Trascendental es como se califica el nuevo Convenio Bilateral Aéreo México-Estados Unidos, ya que permitirá una mayor conectividad entre ambas naciones, lo que genera mayor turismo y comercio. Dicho convenio representará un avance del 16% en términos de tráfico aéreo en el territorio nacional y un crecimiento equivalente a los 650 millones de dólares en el sector turístico. El acuerdo pretende eliminar restricciones para las agencias aéreas, ya que anteriormente solo podían operar dos aerolíneas de cada país, en una sola ruta. Vuelos más frecuentes, incremento en el transporte aéreo comercial y la disminución de costos. La Ciudad de México es considerada una de las urbes mayor conectadas a nivel regional por debajo de Panamá, lo cual brindará grandes oportunidades al sector aéreo que en la actualidad cuenta con cifras bastante alentadoras. Más de 2.000 vuelos diarios, 200.000 pasajeros por día, 150.000 empleos directos y 750.000 indirectos, además de una aportación del 2% al PIB nacional. Pese a la inestabilidad económica, las tarifas aéreas se han mantenido competitivas, ya que la inflación acumulada en México ha sido del 21.6% en los últimos cinco años y las tarifas aéreas solo han aumentado un 3%. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que en 2015 se crearon 279 rutas nacionales y 186 internacionales en México. El convenio bilateral pretende mejorar en todos los aspectos el sector aéreo y así beneficiar diversos sectores como lo son el turismo, comercio, la generación de empleos y la economía de nuestro país. Con información de Circe González para Mundo Ejecutivo TV, Alejandra Cano y Josué Rodríguez.